¿Sabías vos lo de la niña Loli ya de antes o te enteraste ayer? Yo siempre lo supe. Lo que pasa que yo soy una persona que donde estoy trato de proteger y defender lo mío y lo mío son mis compañeros, mi fuente de trabajo, mis amigos, mi familia. Entonces, ¿para qué salir al toro rompiendo una situación que iba a incomodar a mucha gente? La historia, por supuesto, la sé por gente que, de alguna manera, está muy allegada a Jorge y consideran que yo soy una persona referente a la vida de Jorge. Entonces me buscan para buscar miradas, soluciones, conflictos, que los conozco y los conozco muy bien. Entonces. ¿Pero por qué ella tenía algo con vos? O sea, ¿cuál era el mambo que tenía? Porque a lo mejor es una víctima. Ojo, yo no la, 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 por eso tampoco salía a revoliárselo por la cabeza. Es más, yo tengo una devolución de ella. Me llamó ayer desde Estados Unidos dos veces. ¿Ah, sí? Pidiéndome que eran todas mentiras, que ella nunca había atentado contra mi fuente de trabajo, contra mi familia o alguno de mis hijos. Habló de las dos mamás. Pero, bueno, cuando viene Morena al pillo de Masoco, Morena... De las dos mamás como que ella se consideraba... La mamá, la mamá de Facundo y Nahuel. Ah, de... Estela. Sí. Y Fabiana, la mamá de Antonio. Claro. Es decir, porque todo fue un conflicto. Acá hubo algo, hubo algo que no supieron manejar. ¿Pero qué tiene que ver las dos mamás de tus tres hijos? Porque todo, según ella, a mí el discurso que me bajaron es que ella fue y dijo, no podés tener al lado tuyo un tipo que dijo la palabra aborto. Ah, de ese conflicto. A ver, me hacen cargo de algo que tiene que ver con algo que hoy se ha incorporado con normalidad a esta sociedad. Pero más allá de eso, nos conocen la entretela, el detalle fino de lo que pasó, por qué salió esa palabra. Y lo más importante, esa palabra nunca fue ejecutada. Me hacen cargo de una palabra sin ejecución. Es como si yo te digo, no sé, una barbaridad. No, se enojaron, bueno, se enojaron. En realidad, me entraron por ahí, me entraron por ahí, sin conocer la historia, en un momento donde esa palabra significaba aquí en la Argentina un delito y nadie sabe si yo dije que era en la Argentina, en Uruguay, en Emiratos Árabes. Entonces, utilizaron un camino para debilitarme, para quedarse con un lugar y una cabeza que era la mía. Y en el medio apareció el nombre de Loli. Como sabía que a lo mejor Loli había sido un instrumento de otro poder, donde ella a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. No sé si es cierto, ella niega totalmente que haya ocurrido eso. Pero te llamó ayer dos veces. Dos veces. ¿Y hablaste o te dejó mensaje? Me dejó dos mensajes. Yo nunca lo dije, tampoco paso ninguna factura, simplemente hago una descripción, una narración de la realidad, de lo que me pasó a mí. Bien. Que pocas veces la gente vino a preguntarme qué había pasado. Claro, claro. Contaron cada uno sus historias. Mucha gente me pasó facturas para sacarme del medio, porque la verdad creo que la finalidad es eso y no pudieron. Úhm. Sí.